Las noticias del arte y el espectáculo suelen ser gratas, en este caso no tanto. La República Dominicana pasa por un momento de duelo, sobre todo en materia de cultura, de arte. El cantante, compositor, músico, Pachi Carrasco, como saben, falleció. Luego de estar muchas horas pasando allí, atendiéndose en un centro médico de la capital, luego de sufrir un accidente cerebrovascular, nuestro compañero Samir Saba ha estado durante dos días haciendo seguimiento precisamente a la salud y bueno, ya lamentablemente al fallecimiento de este cantante dominicano, este compositor dominicano y está con nosotros precisamente desde la funeraria Blandino, desde donde familiares y amigos le dan el último adiós. Adelante Samir. Así es, estamos desde la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, donde desde las 8 de la noche se exhiben los restos mortales del músico Pachi Carrasco, quien falleció esta mañana a las 10.30 en Sedimat, producto de un paro respiratorio, consecuencia de un derrame cerebral masivo que sufrió el pasado domingo y que fue luego diagnosticado con muerte cerebral de forma casi inmediata. Los médicos dicen que fue una muerte súbita. Aquí se han estado dando cita a algunas de las principales figuras del mundo del espectáculo local, presentadores de televisión, músicos, empresarios artísticos, inclusive algunos políticos pasaron por aquí para darle el último adiós a Pachi Carrasco. No ha sido permitido pasar a las capillas A y B, donde están siendo exhibidos sus restos con cámaras, pero por allí muchos de ellos quisieron hablar con nosotros y en este momento vamos a dar paso a algunas de las personalidades que quisieron darle el último adiós a Pachi Carrasco. Pero un gran hermano, un hombre muy servicial que nunca te decía que no hubiera o no hubiera y ya tuve el amigo de todo el mundo, muy joven. Y como no, y era uno de los mejores productores aquí e hicimos una cuanta grabación de juntas. Yo creo que la clase artística ha perdido estos valores tan rápido, nos ha sorprendido a todos. Yo mismo no me siento bien ahora mismo. Y es la misma sonrisa y lo que siempre hizo. Estoy totalmente seguro de que todo el pueblo dominicano, sobre todo la clase artística y los medios de comunicación, estamos de luto. Esto es increíble. O sea, es increíble, no se puede creer. O sea, hace dos días estábamos hablando, tres días. Y así, de repente. Bueno, la verdad que en este momento uno siente un gran dolor, una tristeza en lo que es la parte física, porque no lo vamos a tener como músico, la parte que me pregunta. Pero el consuelo nuestro y la paz que podemos sentir es que... Como era de esperarse, el ambiente ha sido bastante tenso. Aquí hay mucha tristeza por lo acontecido. Su esposa Liz definitivamente está destrozada, muy complicada para poder hablar. Pudimos confirmar que su tía Ángela Carrasco no podrá estar presente mañana en el sepelio, que se va a llevar a cabo a las 3.30 de la tarde en el cementerio Puerta del Cielo, por asuntos de trabajo que no le permiten llegar a tiempo. Sin embargo, toda la familia ha estado unida en este proceso y podemos resaltar también que medios internacionales como el periódico El Heraldo de Colombia ha resaltado lo que significa la pérdida de Pachi Carrasco para el mundo de la música. Una plaza que él trabajó bastante junto a la familia André con Fernando Echavarría. La cabeza también fallecido hace aproximadamente dos meses y medio. Por lo pronto, eso es todo desde aquí, desde la funeraria Blandino de la avenida Brown Lincoln y regresamos con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Samir, por este reporte. Nuestra solidaridad, por supuesto, con familiares, amigos de Pachi Carrasco. Una pérdida irreparable para el mundo del arte y la cultura de este país.